Es momento de la información económica en France 24 y la vamos a desarrollar con Luis Méndez Urich, periodista de nuestra redacción. Luis, vamos a comenzar hablando de Centroamérica que según estimaciones podría crecer un 3% en 2019. Santiago, ello se desprende de una afirmación del último informe sobre la región de la calificadora de riesgo Budik Analytics. Este crecimiento estará su entestado en una mayor demanda de productos de Estados Unidos y los precios favorables de las materias primas. De acuerdo con la calificadora, Panamá y República Dominicana liderarán a la región con un crecimiento de 5%, mientras que Honduras, Guatemala, Costa Rica mostrarán crecimientos entre 3 y 35%. Por otro lado, la conflictividad política de Nicaragua evitará que el país se beneficie de este crecimiento en la zona y en su lugar presentará una contracción del 4%. Vamos a ir ahora a Francia porque los legisladores ya comenzaron a debatir acerca de impuestos digitales para empresas tecnológicas. Esto se desprende de un acuerdo con el ministro francés Bruno Le Marier y la Asamblea Nacional ya respaldó una primera lectura a la creación de este impuesto. El ministro de Finanzas francés anunció que con 55 votos a favor y 4 en contra, el Parlamento de ese país aprobó el establecimiento de un impuesto digital a las empresas. El proyecto discutido contempla un impuesto de 3% a la facturación de las empresas tecnológicas que generen ingresos por encima de 25 millones de euros en Francia y un total de 750 millones en todo el mundo. También indicó en su exposición el ministro que el borrador constituye un paso hacia una tributación más justa. Tras conocerse sobre los resultados de la votación, muchos detractores de la medida han argumentado que serán los consumidores quienes terminen pagando este tributo. Por otro lado también, este se llevó a cabo a pesar de las advertencias del secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien indicó que la tributación perjudicaría no solo a empresas estadounidenses sino a los usuarios franceses. Cambiamos de tema Luis porque la red social Pinterest se está preparando para debutar en la bolsa de Nueva York. Sí, ya el día de hoy la empresa de tecnología actualizó su documentación ante la Comisión de Mercado y Valores de Estados Unidos y aspira a poner en venta unos 75 millones de acciones clase A. Pinterest es otra de las llamadas unicornio que está lista para debutar en Wall Street. Este lunes la empresa concede en San Francisco presentó un valor en sus acciones entre 15 y 17 dólares por título. Esta red social destaca en contenidos de moda y gastronómico. Hizo públicas sus cuentas por primera vez ante la Comisión de Valores y presentó ganancias de 756 millones de dólares. Por otro lado, de acuerdo con medios estadounidenses, la empresa busca una valoración de 9 mil millones de dólares en su debut bursátil. Luis, ¿qué pasó en China? Que hubo una serie de anuncios que hicieron disparar el valor del precio del cobre. Sí, lo que hay que tomar en cuenta es que China es el gran comprador de este metal y había experimentado caídas durante los últimos días. Pero gracias a los anuncios de China esto parece llegar a la estabilidad. China, como uno de los mayores compradores de cobre a nivel mundial, ha implementado políticas para disporcir la tensión comercial con Estados Unidos. Ello ha afectado el mercado de cobre en los últimos tiempos. Por otro lado, la nación anunció unas medidas de estímulo para incentivar el mercado, entre las que destaca una mayor flexibilidad a las restricciones para la residencia en las ciudades más pequeñas y también un gasto mayor en infraestructura. Adicionalmente, fomentará medidas para alimentar el financiamiento a pequeñas y medianas empresas. Los anuncios de China permitieron un crecimiento de un 0,9% en el precio del cobre, que se situó a 6 mil 459 dólares por tonelada. ¿Y qué nos dicen, Luis, los indicadores de la jornada? Lamentablemente, los indicadores cerraron de manera mixta, sobre todo en Estados Unidos, donde el Dow Jones cayó para el día de hoy. En Europa también hubo cierres mixtos durante la jornada. Solamente la Bolsa de Londres pudo operar de manera positiva. También cayó el Nikkei japonés, mientras que en Latinoamérica todos los principales indicadores cerraron de manera positiva. Finalizamos con la cifra del día. Tiene que ver con los más de 69 mil millones de dólares, que es la deuda de la empresa brasileña Petrobras. Por ello, ha iniciado un plan de venta de activos y esperan recaudar por lo menos 27 mil millones de dólares. Gracias, Luis, por este completo repaso por las principales noticias económicas de América Latina y del mundo. Y a ustedes los invito a continuar informándose en el resto de nuestra programación y en France24.com.